Acompañamos por un día a rescate animal del municipio de Querétaro y nos encontramos con lo siguiente. Una iguana en la colonia Iquiza en otro avistamiento de varios que se tienen de estos reptiles por la zona norte de la ciudad. Los rescatistas Jazmín y Héctor subieron a la caja de un camión donde la iguana había quedado encerrada. A estos animales no se les debe agarrar de la cola debido a que tienen un mecanismo de defensa con el cual se desprenden de este miembro para escapar. Los rescatistas deben mantener tranquilo al animal, pero tomarlo con firmeza. Este ejemplar ya es adulto y de considerable tamaño. A diferencia de la fauna silvestre de nuestra región, esta iguana no puede ser liberada debido a que este no es su hábitat natural, por lo que permanecerá en resguardo. Ahora es momento de atender el reporte de un nido de ardillas abandonado en una obra de la colonia La Joya. Debajo de esta tabla está el nido del cual trabajadores habían visto que la madre había dejado de visitar, por lo que solicitaron el apoyo. Estas crías serán llevadas al parque del cimatario donde serán cuidadas, rehabilitadas y cuando estén listas, liberadas. De regreso a la base, nos encontramos una sorpresa. Un halcón peregrino le fue asegurado a un automovilista en estado de ebriedad. Este ejemplar no solo tolera la presencia humana, sino que está entrenado. Sin embargo, el automovilista no contaba con la documentación o permisos correspondientes ni podía acreditar la propiedad del animal. Esta es el ave más veloz de la naturaleza y llega a alcanzar los 390 kilómetros por hora en el aire. Y ahora, una tarea que estamos seguros que cualquiera quiere hacer, alimentar a gatitos recién nacidos. Estos bebés reciben una fórmula especial, pues desafortunadamente ya no tienen a su mamá. Y después de comer, es hora de dormir. Estos pequeños reciben atención y cuidados permanentemente. De vuelta a la acción, llega el reporte de un gato atrapado en la colonia Villas de Santiago. Con la agilidad que tienen estos felinos, que no haya corrido este gatito, corrobora lo que sus maullidos indican. Está lastimado. El rescatista Héctor tendrá que ser muy cuidadoso al agarrarlo por las lesiones y también deberá cuidarse de los rasguños y mordidas. Es comprensible, pues este pequeño está muy asustado. Sin embargo, el minino se porta muy bien. Sabe que la ayuda ya está aquí. Momento de atender el último reporte del día. Una llamada solicitó ayuda con una familia de tlacuaches en el fraccionamiento Fraijuníperocerra. Con la dificultad de que estos marsupiales se habían escondido en un rincón de difícil acceso, hay que estar atentos y cerrarle el paso a las crías. Este es un trabajo en equipo. El rescatista Héctor toma de la cola a la madre. Esta es la mejor forma de capturarlos sin hacerles daño. Recuerda que su cola es tan fuerte que la usan para trepar. La utilizan como un brazo más de su cuerpo. Pero aún hay varias crías que se asoman buscando a mamá. La rescatista Jazmín, a pesar de tener ya capturado un tlacuache con una mano, debe reaccionar rápido para que no se escape ninguno. Esta familia fue más numerosa de lo que los habitantes de la casa creían. En cuanto la familia esté reunida, serán liberados inmediatamente en un hábitat ideal para ellos. Y así, vivimos un día con rescate animal. Déjanos saber en los comentarios qué te parecen los animalitos que pudimos ver el día de hoy. Parasítico MX, Sergio Pérez.